¿Qué es tendencia en Colombia hoy? Denuncia en contratación desaforada de personal de colpensiones, que vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez fue el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien denunció que en pleno trámite de la reforma pensional, la contratación de personal para actividades misionales ha incrementado desaforadamente. Según el congresista, mientras que en 2021 había 537 personas vinculadas, con corte a octubre de este año, hay un reporte de 957, abro comillas. Por si fuera poco, el gasto en recursos para vincular personal en misión ha sido desmedido en 2023. Si se toma el gasto promedio anual de los años 2019 a 2022, este ha sido de 22 mil millones de pesos. No obstante, en 2023 este gasto ascendió a 34 mil millones de pesos, un aumento del 51%. Un río de lava y el rugido del volcán que hizo erupción en Islandia se ha viralizado en varios videos que muestran el acontecimiento que obligó a cerca de 4 mil habitantes de Grindavik, un puerto pesquero a 40 mil kilómetros de la capital, a evacuar en noviembre tras registrarse la fuerte actividad sísmica que amenazaba con una erupción inminente. Un día después de esa erupción, el magma sigue brotando y llenando de calor y luz el sudoeste de ese país. También se registró un terremoto en la zona. La erupción volcánica comenzó la noche del lunes, poco después de un enjambre de sismos, así lo informó la Oficina Meteorológica del país. Islandia tiene unos 33 volcanes activos, el número más alto de Europa.